Por favor, a todas las academias, un saludo muy especial, bienvenidos, muchas gracias por participar en este honoradísimo aniversario de Federación Política del Distrito de San Miguel, un concurso extraordinario de Marilera San Miguel, los queridos jóvenes del Prolegio Santo Domingo. En la presentación, la vamos a bajar. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!